... ciudades españolas que protestan contra la falsa democracia en la que vivimos. Ya en 1994 usted hablaba, escribía en Ajo Blanco, junto con otros expertos en su campo, que no existe la democracia en España. ¿Cómo es posible que 17 años después sigamos hablando de eso? ¿No ha cambiado nada? Prácticamente nada, pero además es porque no hay democracia en España, pero fuera tampoco. Fuera tampoco. ¿Dónde está la democracia? ¿Es que, por ejemplo, se concibe la votación del pueblo italiano por un señor como Berlusconi? ¿Es que después de demostrarse que el ataque de Bush a Irak por unos medios de destrucción masiva, según él decía, era una mentira y aquello era inaceptable por completo, se reelige con votación a Bush? ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos, en general, educados para pensar eso que exigía yo antes del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional de decir esto es mejor, esto es peor. No. Se hace, sobre todo, por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que, en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y, en parte, porque, además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues, claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más. No hay realmente diplomacia en casi ningún sitio. Puede que en otros países haya más, porque están más formados y más habituados, pero, desde luego, en países tan importantes como Estados Unidos o como Francia, hay que ver, bueno, de todo. ¿Y cree que un acto de este tipo puede cambiar las cosas? La otra cosa. Y, claro, si se hace una manifestación o se hacen más, y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis, podéis enderezar las cosas, pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Acordaos de mayo del 68, que se armó la que se armó, ¿y qué pasó? Pues que consiguieron reprimirlo y empezó el neoliberalismo de la Thatcher y el Reagan y la economía de mercado. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple y eso nos ratifica.